De Inglaterra nos vamos a venir para la Argentina, para Rosario. Di María que está por supuesto ahora recibiendo todo el afecto y todos los elogios que en algún momento no recibió y que él también lo sabe. Y en este caso su gesto para Rodri, este chico de 10 años que tiene una enfermedad medular. Di María lo recibió en su casa, en Rosario. Bueno, la historia de Rodri la conocimos bastante porque fue muy famosa en los medios. Es un chico que tiene un virus en la médula ósea y que está luchando por su vida, por supuesto. Y estaba muy contento de ser recibido por este crack de la selección argentina a la que no le estaban saliendo las cosas en los últimos años en nuestra selección pero que fue sin dudas el hombre clave en la consagración de la selección porque hizo un golazo y sirvió para ganarle a Brasil. Estos son los gestos de Ángel Di María. Que los enaltece a los jugadores, que no solamente saben pegarle una pelota sino que también se toman su tiempo para estar con aquellas personas que lo necesitan. Y me acuerdo que cuando el video llegó también había muchísima gente esperándolo, se tomó su tiempo, lo mismo que hizo Riomessi. Es decir, no te olvides que son jugadores que han crecido fundamentalmente fuera de la Argentina, fuera del país donde han hecho sus carreras. Y sin embargo no olvidan que la tierra está acá, ¿no? Y sí, y que están disfrutando de esto porque en un momento Di María le dice a Rodri al fin ganamos. Él también, obviamente, se sacó esa tremenda mochila por partida doble o triple porque en el caso de Di María además todos sabíamos que es un crack y no estaba jugando bien en la selección. Y además las lesiones también lo perseguían. Te cierro.